Cuando acelera el tiempo se rompen pedazos y arden volar en tus manos Y solo estos cuerpos volando en el aire el olor del asfalto pegando en la carne Sé que esto no va a acabar nada bien Gira el espacio y pierdes la mirada abandona hacia tu cara Sé que esto no va a acabar nada bien Uh, dale en tus labios antes de chocarnos Vamos a llegar a la meta de este dos direcciones opuestas Vamos a llegar a la meta de este dos direcciones opuestas Sé que esto no va a acabar nada bien En tus labios antes de chocarnos Vamos a llegar a la meta de este dos direcciones opuestas ¡scaias! Gracias por ver el video.